Hola amigos, hola amigas, soy Mapachean, bienvenidos a un nuevo video y por cierto, este no es cualquier video, este es el video número 100 de Mapachean con lo cual hace unos días hice una encuesta en Instagram y pregunté si querían que hiciera un especial de bloopers o Mapachean responde y ganó Mapachean responde, así que les voy a ir leyendo algunas preguntas que me estuvieron haciendo no voy a decir el nombre de quien las preguntó, básicamente porque hay gente que preguntó muchas cosas y hay gente que no quiere que se revele su identidad acerca de su pregunta entonces directamente les voy a contar lo que me preguntaron y a continuación mi respuesta, así que empecemos ciudad o campo, ciudad toda pero toda la vida gatos o perros, la verdad me gustan los dos y tuve de los dos pero hoy por hoy tengo dos perras y la verdad que me quedo con perros mostaza o mayonesa, la verdad ninguna de las dos, las odio tremendamente a las dos, igual si tengo que elegir odio más a la mostaza dulce de leche o Nutella, la verdad los dos pero como sea argentina aguanta el dulce de leche el mate, dulce o amargo, sé que se toma amargo pero lo prefiero dulce ensalada rusa o ensalada mixta, me hacen reír las preguntas que me hicieron no bueno, como no me gusta la mayonesa claramente ensalada mixta esta pregunta no sé como responderla ¿qué cursos tomaste? ¿cursos? lo que se dicen cursos tomé cursos de inglés, de italiano, de oratorial, de oratoria, mucho no me sirvió, ese tipo de cosas pero mucho más que eso, la verdad que no y esa pregunta la respondí medio a medias porque la siguiente pregunta es ¿cuántas carreras tenés? y si, estudié bellas artes en el secundario, después estudié periodismo y hoy por hoy estoy estudiando derecho bueno, y se conecta con la pregunta siguiente ¿qué estudiás? abogacía y alguien que ya sabía que estudiaba abogacía porque prestó atención en algún video que lo habré comentado me preguntó ¿por qué estudiás derecho? y básicamente estudió derecho o abogacía porque era una meta pendiente desde chiquita quería ser abogada pero no me le animaba a la uva básicamente y bueno, un día me animé y acá estoy y si quieren sumarle un pequeño dato de motivo mi papá, que no está con nosotros desde el año 2004 hubiera querido que yo fuera abogada así que en cierto modo diría que se lo debo ¿a qué te dedicas? a trabajar, estudiar, hacer videos de YouTube la vida misma ¿a qué edad aprendiste a manejar? a los 23 y me llevó 32 clases ¿tenés hermanos? sí, tengo un hermano por parte de mi mamá y una hermana por parte de mi papá y hasta hace 15 días tenía también otro hermano por parte de mi papá pero lamentablemente falleció ¿tenés novio? ¿por ahora? ¿tenés hijos? no ¿edad? 30 y algo ¿altura? 1 metro 49 sí, medio o menos de 1 metro y medio esta pregunta es dificilísima mis comidas preferidas asado, pizza, fideitos, sushi la verdad hay pocas comidas que no me gustan así que nada, me gusta comer este es un canal de comidas así que pregunta muy difícil de responder si tuvieras que elegir una comida para comer todos los días sin cansarte ¿cuál sería? bueno, seguramente sería asado no sé si el asado así como corte de carnes pero puede ser carne de vaca, de cerdo seguramente iría por ese lado ¿tomás tereré? si hace muchísimo calor y en general si me convidan es como que yo la verdad de estar en mi casa y decir bueno, me hago un tereré poco probable ¿coca o pepsi? coca cola toda la vida los que me conocen bien saben que de hecho no tolero, no soporto, detesto la pepsi cerveza o vino cerveza cerveza o fornet están todos con la cerveza o bien me gustan mucho las dos hay una pelea pero me parece que me gusta un poquito más el fornet ¿repetiste alguna vez en la escuela? no, no repetí ningún año pero en tercero y un cuarto me llevé bastantes materias y de hecho en cuarto año coqueteé bastante con repetir porque me quedé libre de llegar a tardes un 24 de noviembre admito que un verdadero papelón quedarse libre de llegar a tardes a fines de noviembre ¿cómo pasó eso? y tener que rendir todas las materias por eso ¿no? tremendo ¿quién es tu cantante favorito? si hablamos de cantante solista el indio solari ¿qué deporte haces o hacías? bueno, la verdad es que hoy por hoy no hago deportes pero cuando era chica hice todo hice tenis, natación volei, softball y más de adolescente hice unos cuantos años de taekwondo y de hecho soy cinturón verde de taekwondo ¿sabés bailar alguna danza? sí tango, bachata y rock medias ya les dije un metro cuarenta y nueve nada, si hablamos de medias no tengo idea no me miro de esas cosas ¿bikini o malla enteriza? la verdad uso de las dos últimamente usé bastante malla enteriza pero en realidad si me van a elegir uso más bikini linda pregunta esta ¿cómo te afectó la cuarentena? la verdad entre nos me vino bárbaro para no tener que afrontar el invierno en la calle viajar ir a la facultad todo eso hoy por hoy la verdad que lo que le rescato de bueno es el tema de la virtualidad tanto en el estudio como en el trabajo creo que ganamos bastante tiempo en ese sentido ahora si hablamos de los afectos un bajón no poder ver a la gente que uno quiere eso sí esta pregunta es buenísima me estoy tentada ¿te emborrachaste fuerte alguna vez? ¿qué hiciste? si ustedes supieran no la verdad es que sí obviamente me emborraché varias veces pero la más memorable fue hace relativamente poco porque era bastante grandecita y básicamente lo que me pasó fue que me perdí de festejar año nuevo porque me puse copete justo antes de las 12 ¿te irías a vivir a otro país? la respuesta es no en caso de irme a vivir a otro país tendría que ser un lugar donde hiciera calor todo el año o todo el tiempo y un buen ejemplo sería Río de Janeiro o Guzios por ese lado ¿qué perfume te gusta más de todos los que usaste? mi perfume preferido de cabecera vendría a ser el Miracle de Lancôme es el que uso desde que tengo 18 años esta pregunta también es muy graciosa ¿por qué sos adorable? no soy adorable eso es lo que ustedes creen ¿es verdad que sos artista también? sí, es verdad ya comenté hace un ratito estudié Bellas Artes y sí, en definitiva sí, me gusta pintar básicamente no cualquier arte digamos bueno, si hablamos de artes también me gusta cantar pero nada puedo entonar un poquito pero no, no nunca profesionalmente digamos ¿cuántas provincias argentinas conoces? esta te voy a pensar Córdoba Entre Ríos Misiones Salta Jujuy Río Negro Neuquén bueno y Buenos Aires después de pasar así en la ruta pasé también por Corrientes por Santa Fe pero no, no conozco ahí ¿qué comida tradicional te gusta? bueno, ya preguntaron mis comidas preferidas entre ellas estaba el asado y bueno, si hablamos de comidas tradicionales sí, una parrillada un asado viene siempre por ahí ¿cuál fue una comida que dijiste esto nunca más en mi vida? se van a reír pero la pizza de anchoas me parece una cosa horrorosa ¿restaurant favorito? Sarkis comida árabe barra armenia también Sijufre ciudad autónoma de Buenos Aires un lugar al que no volverías esta es polémica porque ustedes me conocen y no soy de prender fuego lugares pero la verdad el desembarco les voy a contar básicamente hice un video ahí y no terminó saliendo publicado porque era mentir sobre lo que estaba probando realmente no me gustó no le encontré la onda no, no lo único que estaba muy bueno eran las papas fritas las recuerdo con cariño pero la tensión y de por sí el producto las hamburguesas horribles totalmente olvidables top 3 de pizzerías porteñas Angelín en el puesto número 1 en el puesto número 2 discutible porque la última vez me falló un poquito el fortín y en el puesto número 3 el cuartito ¿cuál fue tu peor anécdota comiendo? además del desembarco la verdad creo que cualquier buena comida o cualquier buena velada puede ser arruinada por una mala tensión así que me parece que pasa por ahí no solo por la calidad de la comida si es rica o si es fea me parece que la mala tensión arruina una muy buena comida ¿es verdad que salís a comer porque no te gusta cocinar? no, no es verdad me gusta cocinar pero no me gusta firmarme cocinando y tampoco me gusta cocinar por obligación me gusta cocinar pero por placer porque si no tengo ganas de comer tal cosa me la preparo buenísimo así de tener que cocinar no, no eso sí me parece horrible ¿cómo grabas tus videos? generalmente con un trípode con una cámara y soy medio dura para grabarme sola así que en general tengo algún asistente de cámara ¿te da vergüenza grabarte? ni se imaginan cuánto ¿qué programa usas? supongo que esta pregunta se refiere a qué programa uso para editar y generalmente uso Filmora 9 tengo ganas de incursionar en algún otro y para las miniaturas Photoshop y en general me ayudan ¿ya monetizás el canal? sí, ya monetizo el canal pero no vivo de YouTube y no estoy ni cerca de vivir de YouTube por lo menos no en el corto plazo ¿en qué YouTubers te inspiraste? y podría decir un montón pero creo que los más emblemáticos son Luisito Comunica Merakio ajoneando por ahí y ponerle que hay un poquitito de les amateurs ¿cómo surgió la idea de hacer un canal de YouTube? básicamente siempre me gustó grabarme con mis amigos sacar fotos grabar viajes y ese tipo de cosas y como estudié periodismo alguien muy cercano hace dos años y un poquito más me dijo che, si te harías un canal de YouTube así exprimís un poco esto de ser periodista y bueno primero medio que me resistí y acá estoy ¿cuál es el punto justo donde te gustaría llegar con YouTube? describilo pregunta dificilísima si las hay porque no tengo ni un tope ni una meta a ver la verdad es que con la excusa de tener que hacer videos o sea de tenerlo como una obligación esto de hacer videos para ustedes que los ven tuve la oportunidad de conocer un montón de lugares por ejemplo se me ocurren en este momento Cosa Nostra la Pulpería Quilapán Alnur o sea hubo muchos lugares bueno la gente de Heredia también muchos lugares que los conocí por esto de decir uy bueno voy a probar acá porque tengo que hacer un video para YouTube sobre este tipo de comida eso es algo que a mí me sumó muchísimo me aportó muchísimo y también YouTube lo que hizo fue que conocieron un montón de gente gente que hoy además aprecio muchísimo y fuerte con lo cual me parece que eso es lo que más valoro en este momento de YouTube después si me dicen ah tenés como meta llegar a los 100.000 suscriptores por ahí sí pero tampoco es menester ya de por sí hace dos años que estoy subiendo videos este es el video número 100 oficial y acá estoy mientras pueda voy a seguir subiéndolo pero como les digo lo que estoy rescatando de YouTube hasta ahora es otra cosa o sea todas las cosas que todos los restaurantes que conocí todas las comidas que probé y toda la gente que me cruzó en el medio eso es lo realmente invaluable para mí ¿Cómo hiciste para llegar a más personas con tus videos? la verdad la primera vez que llegué a mucha gente de golpe fue casi casualidad pero también creo que tocando temas de interés o sea cuando uno hace videos hace contenido y hace un tema que resulta interesante para un gran grupo de gente o que es novedad en el momento que lo hace creo que eso es lo que hace que la gente te mire de hecho un ejemplo de esto que fue el video que más explotó en mi canal fue el de los mexicanos que les dejo una tarjetita acá arriba por si no lo vieron si tuvieras que arrancar de nuevo en YouTube ¿harías de nuevo un canal de comida? probablemente no y de hecho ya habrán visto que con mi amigo Auchi lo que hago acá que si no lo conocen se lo dejo acá arriba se llama Pocho Creando en el Sillón pueden ir y conocerlo estas preguntas son re duras las estoy haciendo como muy en orden ¿crees que tu canal puede cambiar de rumbo en algún momento en cuanto a dejar de hacer pizzerías y bodegones? la verdad es que en algún momento mi idea era un poco hacer vlogs y irme echando con pizzerías con bodegones y no que fuera todo solamente de comida pero creo que la gente que se fue suscribiendo al canal y que se fue sumando esta comunidad lo hizo más que nada por las pizzerías y por los bodegones que es en definitiva el contenido que hago o sea yo creo que en todo caso no cambiaría el rumbo del canal pero si podría llegar a ser un canal distinto ¿tuviste algún momento de crisis con tu canal? tuve varios y de hecho no digan nada tengo crisis en este mismo momento ¿quién es tu seguidor preferido? chicos esto es como los hijos no tengo preferidos pero si tengo un montón de gente que me hace el aguante desde tiempos inmemoriales de este canal tuvieron siempre de re fieles haciendo el aguante y que voy a mencionar sin orden específico de prelación para que nadie se me ofenda Pablo Herrera Julio Acevedo Alan Ruiz Claudio Escobar Enrique César Alonso Sergio Berman y muy pero muy especialmente Alfredo Sabagni y Emiliano Stodessel que están pero desde que éramos menos de 100 suscriptores especialmente ellos dos y obviamente no puedo dejar de mencionar a Sebastián Polat M. Vic César Carranza Fabi Trónica Juan Forms Stiflar TV y Radio Bauchi que además de ser seguidores son amigos y principalmente amigos y por último si tuvieras que armar un día perfecto con sus cuatro comidas ¿qué comidas serían y con quién las compartirías? creo que arrancaría con un desayuno tipo americano en Río de Janeiro les hablo de huevos revueltos panceta ese tipo de cosas pan de queso y eso sería seguramente en pareja el almuerzo ideal serían unos ricos fiduitos con tuco y si pudiera serían la casa de mi nona con la familia de mi infancia y si pudiera incluir a esa familia de la infancia seguramente estaría gente que hoy por hoy no está conmigo que serían mi papá mi tía Clara y mis nonos la merienda de un día ideal sería probablemente mate con algo rico con mis amigas y para cerrar mi ideal sería probablemente un asado con amigos bueno ahora ya se sabe en vida y hora de mapachear si les quedaron algunas preguntas pendientes bueno guárdenlas déjenlas en los comentarios que si eventualmente quieren una segunda parte o que en algún momento respondan las preguntas o quien les dice algún live no sé no puedo prometer nada puede que estén incluidas ahí por lo pronto espero que hayan disfrutado este video espero que les haya gustado como siempre muchísimas gracias por el aguante por estar ahí del otro lado escuchando todas las cosas que les digo semana a semana ya les dejé chivo por ahí que si quieren ver contenido mío más seguido pueden visitar el canal Pochoclando en el sillón que es el canal que tengo con mi amigo Auchi no lo tengo sola pero bueno hablamos de cine de serie está bueno pueden pasarse y seguirnos ahí también y por lo pronto si no están suscriptos al canal a este canal pueden suscribirse haciendo click acá no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo video y acá les dejo dos videos que por ahí les gustan para que miren después muchas gracias y nos vemos la próxima adiós fatality no se olviden de activar